Música Si lo quisa y pina se van a pelear Si lo quisa y pina se van a pelear Porque su planquero no va a traicionar Porque su planquero no va a traicionar Música Si hay pina está grande, ¿cuál será razón? 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 Música Si hay pina está grande, ¿cuál será razón? Música Si lo quisa y pina está grande, ¿cuál será razón? Solo Montaigrán es mi corazón Solo Montaigrán es mi corazón